¡Smile and Learn! ¡Hola amigos! ¿Estáis listos para aprender los colores? Hoy os voy a presentar al color verde. Muy buenas a todos. Soy el color verde y hoy vamos a hablar sobre mí. Al final del vídeo cantaremos una canción. ¡Quédate conmigo! Empezaremos diciendo mi nombre. Repite conmigo. Verde. Verde. Más alto. Verde. ¡Qué bien lo has hecho! ¿Coloreamos un poco? Veamos qué podemos colorear de verde en este bosque. Estos árboles, sus hojas son verdes. ¡Genial! La hierba. La hierba es verde. ¿Qué más? Estas flores. Sus tallos son verdes. ¿Y a esta rana le quedará bien el verde? ¡Sí! ¡La rana es verde! ¡Cómo mola! ¡Nos ha quedado genial! Ahora tendremos que encontrar cosas de color verde en estas imágenes. ¡Un frutero! ¿Encuentras la fruta verde? ¡Aquí! ¡La pera! ¡La pera es verde! ¿Has visto cuántas botellas? ¡Y la verde! ¡La de aquí arriba! ¡La botella es verde! ¡Qué bien animales! ¿Dónde está el verde? ¡La tortuga! ¡La te cuento es verde! ¡Genial! Amiga tortuga, ¿cantamos? ¡Gracias! ¡Es su prefería! ¡Azul! 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 ¡No te oigo! ¡Azul! ¡Bien hecho! ¿Coloreamos un poco? Veamos cuántas cosas podemos pintar de azul. ¡El mar! ¡El mar es de color azul! ¡Genial! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mmm! ¡El cielo! ¡El cielo también lo pintaremos de azul! ¡A esta sombrilla también le quedará bien el color azul! ¡Y ahora... ¡La pelota! ¡Qué bien le queda el color azul! ¡Qué bonito! ¡Nos ha quedado genial! ¡Ahora tendremos que encontrar cosas de color azul! ¡Atento! ¡Hala! ¡Cuántos globos tiene este niño! ¿Dónde está el azul? ¡Este es globo! ¡El globo es azul! ¡Qué tren más largo! ¡Busca el vagón azul! ¡Aquí está! ¡Bien visto! ¡El vagón es azul! ¡Qué de peces! ¿Encuentras el azul? ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Bien! 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 ¡Aquí lo tenemos! ¡Este pez! ¡El pez es azul! ¡Cantamos luego, amigo! ¡Mira cuántas banderas! ¡Creo que hay una azul! ¿La buscamos? ¡Es esta! ¡La bandera es azul! ¡Bien hecho, amigos! ¡Hora de cantar! ¡Pececillo! ¡Cantas conmigo! Este pececillo azul se esconde en el baúl Está muy asustado, sus padres no han llegado De repente escuchan ruido ¡Son sus padres que han perdido! ¡Hola, amigos! ¿Estáis listos para aprender los colores? Hoy os voy a presentar al color... ¡Morado! ¡Hola a todos! Soy el color morado Y hoy os voy a hablar sobre mí Al final del vídeo cantaremos una canción muy guay ¿Os queráis? Empezaremos repitiendo mi nombre ¡Morado! ¡Morado! ¡No te oigo! ¡Morado! ¡Muy bien! Coloreamos un poco Veamos cuántas cosas podemos pintar de morado ¡Este dinosaurio! ¡Qué bien le queda al morado! Yo creo que a estos frutos les quedará genial el morado ¡Bien! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Estas flores! ¡Muy bonitas de morado! ¡Esta mariposa! ¡Esta mariposa va genial de morado! ¡Me encanta cómo ha quedado! Ahora tendremos que encontrar cosas de color morado ¡Atento! ¡Verdura! ¡Hay una de color morado! ¡Búscala! ¡La berenjena! ¡La berenjena es de color morado! ¡Qué de paraguas! ¡Hay uno morado! ¿Lo ves? ¡Este! ¡Este paraguas es morado! ¡Has visto cuántos pulpos! ¡Hay uno morado! ¿Lo ves? ¡Este de aquí! ¡Este pulpo es morado! ¡Señor pulpo! ¿Te vienes a cantar luego? ¡Qué rico! ¡Fruta! ¿Encuentras la morada? ¡Las uvas! ¡Estas uvas son moradas! ¡Bien hecho, amigos! ¡Ahí vamos! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Está ocultado! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender Suscríbete al canal educativo de Smile & Learn Para aprender a la vez que te diviertes